¡Oclos! 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 ¿Todo bien? ¡Oclos! ¡Oclos! ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. Bien. ¿Ya me tenés pochoclos? No, 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 no. Yo estoy vendiendo pelotas de fútbol. Sí, imbécil, ¿qué no voy a tener? ¿Qué querés? ¿Están calientes? No me rompas las pelotas. Desde Mar de la Pampa que vengo caminando para que un pelotudo me venga a pedir si los pochoclos están calientes o no. Están al sol hace 70 horas. Están bronceados ya. ¿Querés oclos o no querés oclos? Bueno, ¿entonces qué? ¿Mediano, chiquito o grande? ¿Cuánto está el grande? ¡No pregunté más! ¿Qué pasa, flaco? Tranquilízate. El grande está más caro que el mediano, pero el mediano está más caro que el chico. ¿Y el chico cuánto está? ¿Me voy? Me voy, ¿eh? ¿Querés los oclos o no querés los oclos? ¿Por qué le decís oclos? Porque son oclos. ¿No son pochoclos? ¡Oclos! ¿Cuál querés? ¿El grande? 150. No, mucha plata. Ah, mucha plata. Vení, entonces te doy uno de rebelde. ¡Te vas! ¡Me voy de mierda! ¡Oclos! ¡Oclos! ¡Metete la bicha en el culo, boludo! ¡Oclos! ¡Mirá la gente cómo me van, Cají! ¡Oclos! ¡Mirá la gente! ¡Es mi pueblo, tarado! ¡Oclos! 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 ¡Oclos!